Hola, buenos días. Vamos a comenzar con las clases de computación en el grado de segundo de primaria. Recuerden que ahorita habíamos estado viendo lo que es, lo que vienen siendo algunas funciones de Excel, sobre todo para trabajar con valores textuales o cadenas de caracteres, que también así lo podemos conocer. Muy bien, recuerden que ahorita habíamos ya visto lo que eran dos funciones, una función que se llama izquierda, una derecha y una concatenada. Recuerden que la función de izquierda me va a extraer los caracteres o las letras del lado izquierdo, o sea, al inicio de la palabra. Y lo que viene siendo la función derecha, lo que nos hace es nos extrae la cantidad de caracteres que el usuario desee, pero del lado derecho, o sea, al final de lo que viene siendo la palabra. Ahora también vimos dos formas en las que nosotros podemos concatenar lo que vienen siendo los contenidos de las celdas en una sola. Recuerden que la palabra concatenar significa unir y aparte recuerden que vimos dos formas de concatenar. Una con la función concatenar, como su nombre lo indica, y la otra con el operador ampersand, que ahí no tenemos que escribir ninguna función, simplemente utilizar lo que es el operador. Muy bien, entonces ahorita vamos a agregar una tercera función y la última función que vamos a ver de este tipo de funciones textuales para posteriormente pasar a otro tema. Muy bien, ahorita vamos a ver una función que se llama extrae. Esta función tiene la característica de que nosotros podemos elegir de qué parte de lo que viene siendo nuestra cadena de caracteres queremos extraer. Podemos extraer desde la primera carácter, desde el segundo, el tercero. Entonces nosotros podemos elegir, de hecho, incluso de medio, ¿sí? Y así podríamos complementar lo que viene siendo la de izquierda y la de derecha. Sería de izquierda, extrae y derecha, y luego al final lo vamos a concatenar. Pero eso lo vamos a ver en el próximo vídeo. Ahorita simplemente quiero que se familiaricen con la función de extrae. Entonces vamos a manejar ahorita lo que son algunas palabritas y les voy a explicar cómo funciona esta función. Aquí en este caso la función se llama extrae y a lo mejor al lado de lo que viene siendo la función izquierda, derecha y concatenar podría parecer un poquito más compleja, un poquito más complicada, pero con la práctica podemos hacerlo de una manera sencilla. Entonces aquí la sintaxis. Recuerden que la sintaxis es la forma correcta en la que se debe describir lo que viene siendo en este caso una función o una fórmula para que el programa pueda trabajar y darnos el resultado que nosotros deseamos. Aquí en este caso la sintaxis correcta es simplemente extrae, abro paréntesis y aquí dentro de lo que es el apoyo que nos brinda el mismo programa nos aparece que es lo primero que tenemos que escribir. En este caso va a ser el texto. Nosotros podemos seleccionar aquí la celda y después vean que sigue una coma y se pone negrita lo que nosotros queremos. En este caso la posición inicial vamos a explicar a partir de qué letra vamos a empezar a extraer. Supongamos que quiero a partir de la letra C, entonces hay que contar la A es la 1, la R es la 2 y la C es la 3. Entonces ya tenemos. Vamos a poner una coma y luego vamos a poner el número de caracteres que vamos a extraer. ¿Sí? 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 Entonces vamos a poner otro 3. Cierro lo que viene siendo paréntesis y aquí en este caso le doy enter para que solamente veamos lo que es chi. Y ahí ya lo tenemos. ¿Sí? Entonces vamos a repetir lo que viene siendo ahora con la de inicio. Entonces escribimos extraes, que es el nombre de la función, abro paréntesis, selecciono la celda que contiene el texto, pongo una comita y aquí vamos a hacerlo a partir de la letra C que les parece. La letra C es la número 4, cheque. I1, N2, I3 y C4. Entonces desde la 4 y que sea CIO. Otra vez en este caso CIO son 3,3. ¿Sí? Ahora vamos a hacer lo mismo con esta y las otras dos van a ustedes complementarlos en la actividad que me van a enviar en esta ocasión. ¿Sí? Aquí vamos a hacerlo a partir de la letra R en la de insertar. ¿Qué número de letra es? I1, N2, S3, E4 y R5. Entonces a partir de la 5, pero antes que nada recuerden que vamos a poner lo que es la función, abro paréntesis, selecciono la celda que contiene texto y dijimos que a partir de la letra R es la número 5. ¿Sí? Entonces pongo el número 5. Pongo una comita para saber cuántas letras voy a empezar a extraer desde esa posición. Quiero que se vean todas. Entonces R, T, A, R son 4. Va a ser RTAR. Le doy Enter y aquí ya lo tengo. ¿Sí? Aquí en este caso, ojo chavos, les voy a explicar. Ustedes lo van a hacer con la función, pero quiero que me extraigan en el de dibujar la V, y en de fórmula que sea MUL. Estas son las que ustedes van a extraer. Y ustedes lo van a poner aquí en esta posición con lo que es la función. ¿Sí? Muy bien, esto sería todo. La próxima clase vamos a complementar ya todas las funciones que hemos visto hasta ahorita en cuanto a lo que son el tipo texto. ¿Sí? Hasta pronto, que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima clase.